Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Mirancito, en esta oportunidad vamos a reaccionar a periodistas argentinos quienes están dándole duro con sus comentarios porque les van a poner a enfrentar contra Costa Rica y El Salvador, pues dicen que ellos quieren enfrentarse con selecciones de alto nivel y no equipitos de cuarto nivel, este es un golpe bajo para los ticos, ya que ellos tienen un ego muy elevado y los argentinos pues le mandan a Chihuahua al baile, sin más que decir, escuchemos. Nosotros vamos a jugar con Costa Rica y El Salvador, mientras que Brasil va a jugar con Inglaterra y con España, Chile va a jugar con Francia, después tenemos Ecuador que va a jugar con Italia, Colombia va a jugar con España, Venezuela va a jugar con Italia, por ahí pifiar las banderas, te pido perdón si pifiar las banderas, pero digo, ¿nos sirve jugar con selecciones de ese nivel? Escuchame una cosa, un escándalo. Digo, ¿nos sirve? ¿Nos tienen miedo de las selecciones del mundo o es que nosotros no queremos jugar? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, yo ahí lo banco Calón y papá, traemos a Portugal, al bicho. Pero es Calón iba a jugar contra estos equipos Calamos, contra el equipo Guatemala. No, va a tener que jugar, pero ¿sabes qué pasa? Pasa otra cosa muy importante que nadie está hablando, que es la motivación de una selección. Y vos tenés que competir contra las mejores, ¿por qué? ¿A quién quieren derrocar ahora? ¿Al equipo campeón, papá? Con todo respeto a los centroamericanos, pero dame, dame Francia, de vuelta, o Inglaterra y Portugal. Pero esas selecciones quieren jugar con Argentina, por ahí saben que la vamos a humillar, a veces que hemos jugado la hemos humillado, para ahí no quieren jugar. Y no sé, qué sé yo, tan difícil de ponerse de acuerdo con la selección de España. Por supuesto, Juan tiene razón, ¿cómo no van a querer jugar con Argentina? Es un papelón de una negociación que fue un fracaso, se iba a jugar primero con Nigeria y costa de Marfil, por distintos motivos no se jugó y teníamos jugando con selecciones de cuarto nivel. Bueno, las africanas tampoco eran mucha medida, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, no pudiste eso. Y vos ves que Brasil iba con quién, con España y con quien más era. Brasil juega contra Inglaterra y España. Inglaterra y España. Y bueno, ahí te das cuenta que cuando Scaloni sale en conferencia de prensa que es Jarse, es porque obviamente la Alafano no está a la altura de una selección a campeón del mundo. Bueno, 28 equipos, todo lo otro, ¿no? Todo más de lo mismo, ¿no? Todo más de lo mismo. Pero digo, Argentina, no me acuerdo cuando salimos campeones antes de Qatar, no sé si jugábamos contra selecciones top tampoco. Jugamos contra Italia, la Copa esa, la finalísima, pero no sé si vamos fecha FIFA tras fecha FIFA jugando contra los mejores. Como ellos juegan una cosa también a favor, todos estos equipitos los vamos a ver, o países, los vamos a ver en el Mundial, ¿eh? 48 entran papás. Yo creo que es mejor o es más interesante. Mirá que voy a tirar. Juega era un amistoso la selección, contra Boca en la bombonera y contra Reyes en la cancha totalmente de acuerdo. Con esos partidos llenás la cancha, le interesa a todo el mundo, es competitivo, es divertido, lo vamos a ver 20 años ese partido. Mirá, jugar Argentina contra Boca. Pasaba eso en el 78. Sí, pasaba. Si los rosarinos, 20, 30 años. Pero, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Y cómo qué pasó? Le pegó un baile, seleccionado Rosarino, el campeón 78, le dio un baile terrible. El trinche Garlovy. Dice que, claro, Garlovy, Zanabria, estaba todo el ñuble, Rosario, Central Córdoba. Bueno, pero que se fue. Le pegó un baile argentino. No, no sé lo del periodismo. Hay miedo a veces jugar. El trinche. Claro. El trinche Garlovy. Pero que jueguen esos partidos, hagan algo un poco más copado, algo un poco más cachero que jugar contra el Salvador, dale. Sí, boludo, tiene la oportunidad, que vos decís qué negocio, para los dirigentes, de juntar la última vez a la Portugal, que viene haciendo historia, aparte ahí en la Eurocopa todavía que va a arrancar, pero la es eliminatoria, viene invicta contra la Argentina de Messi. Pero no te gustaría ver una Argentina contra Portugal, inclusive, como que lo hará de contenido. Nosotros como espectadores, te vas a reír. Prefiero a Japón, boludo. No, bueno, no me río. Al contrario, sería una señora de la selección Japón. Ahí tenés una competencia. Pero que metá como a Japón, para Japón no es Salvador Aé. No, no, por eso. Ahí tenés competencia. Ahí sería más competitivo. Y por qué no van. Acá hay un tema, no estamos hablando, que se pelearon con China también, porque Quilombo pasó con el Inter, que no fue a jugar Messi, que no fue la culpa de Messi. Fue del boludo que vendió a Messi para jugar esos 16 amistosos. ¿Vos te acordás cuando vendieron ese equipo? Que yo no, ese país lo conocí porque fue Argentina, que yo le quería poner un boliche ese nombre. ¿Cuál? Ah, Curazao. Curazao, que yo le digo que hay un nombre con boliche. Ah, Curazao, que yo le digo que hay un nombre con boliche. Se va a la reír, pero Sofía, Curazao. Bueno, ahí está. Es muy lindo, es hermoso. Está al lado de Aruba. Pero a eso a lo que voy. ¿Está leyendo un nombre para un boliche? ¿Sirvió? Y para mí es un trago. Es un trago, ¿no? Fue para la estadista. ¿Pero sirvió el partido? Para la estadista. Bueno, mis amigos, ¿a ustedes qué les pareció acerca de lo que piensa la prensa argentina de sus rivales? Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios y no olvides darme like.